¡Ey! ¡Señor! ¿Cómo te va a dar un agua? No te puedo vender una botella de agua. ¿Ah, no? ¿Cuál es la botella más cara que tienes? ¡Dámela! Por favor, señor. Tú no tienes pinta de que no puedas pagar esa botella. ¿Dámela botella? Sí, señorita. ¿Cuál es su botella más cara? Le tengo esta. Le va a encantar. Maravillosa. 5.000 dólares. Perfecto. Tenga mi trajeta. Ah, listo. Eh, rechazada. Pásala de nuevo. Seguramente... Ok. ¡Ey! ¡Señor! Esto me va a costar mi trabajo. Yo te la pago, no te preocupes. ¿Pero cómo la vas a pagar tú? Yo te la pago, pásala. Confía. ¿Pasó? ¿Tú en la tienda de allá? Sí. Yo soy el dueño. ¿Ahora sí me puedes dar el agua? Sí, señor. Claro, claro. Está enterito. Lo voy a contar. Adelante. Aló, ya va. Dame cinco minutos. Estoy ocupado. Mira. Estoy... Ya, ya va. ¿Cómo está completo? ¿Cómo es incompleto? Yo conté eso antes de venir. Estaba completo en mi koala. Eh, vale. ¿Qué más? ¿Estás? Sofí, no. Mira, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? Mira, déjame contar. ¿Eh? ¿Cuánto dinero debería haber aquí? 4.000. ¿4.000? Oye. ¿Cuánto? Aquí hay 3.000. Por eso está incompleto al mede. Sí, pero al parecer alguien escondió el dinero. A ver. Mira, qué sorpresa. Gracias, Rómulo. Muchísimas gracias. Yo lo único que tengo para almorzar hoy. Ay, qué bueno. Pero señora, cuando se me cayó el dinero, no había más dinero porque... No, señor. Eso es lo único que había. Devuélvele la plata. ¿De qué hablas? Devuélvele la plata completa o llamada a la policía. Ya, 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 ya. Toma. Qué descarada, Vale. Muchísimas gracias, amiga. Muchísimas gracias. Dios, gracias. Disculpa, perdiste algo. Sí, mi teléfono. Es que fui al baño y cuando regresé no estaban. Eh, ¿cómo era? Era chino, mediano y... Sí, ya. Bueno, te ayudo a buscarlo. Disculpen, por aquí, ¿alguno ha visto un celular de color rojo, mediano, chino, que está por aquí en alguna parte del local? Devuélvele el carácter. Devuélvele el carácter. ¿Sabes lo tienes tú? Devuélvele el carácter. ¿Tú cómo sabías que lo tenía él? Porque ella dijo que era de color rojo y tú nunca le dijiste eso. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Muchas gracias.